y bueno, más que nada, invitando a todos los jóvenes que se vayan a hacer el casting de la Academia este 28 de julio. Sábado 28 de julio en las instalaciones de Azteca Jusco para toda la gente que quiera participar. Vayan, ahí los esperamos. Yo creo que ahí voy a estar yo, ahí va a haber varios talentos, así que se la van a pasar bien y aparte ahí vamos a estar apoyando. Es la Academia 10, va a haber ahora sí que muchas sorpresas y cosas importantes en esta Academia, entonces la gente tiene que participar. Esmeralda es una gran triunfadora de este concurso. ¿Qué significó para ti la Academia, Esmeralda? Fíjate que para mí la Academia fue una gran experiencia, yo creo que solo se vive una vez definitivamente. Una manera de llegarle a la gente cada domingo, de proyectarte y de que ellos te conozcan cómo eres, porque ahí dentro del reality show no puedes tener falsedad ni fingir lo que no eres. Entonces la gente, yo en mi caso, yo le agradezco mucho a las fans porque cuando salí me di cuenta que se encariñaron mucho conmigo y con Johnny y su apoyo es incondicional, hasta la fecha nos siguen apoyando y fue porque nos conocieron y vieron que fuimos naturales. Entonces gracias a ellos yo gané porque votaron mucho por mí, así que gracias y les mando un saludo muy grande a todas mis fans. Y pues nada, es muy bonito, la verdad que sí les recomiendo a todos los jóvenes, es una experiencia muy bonita, única. Gracias mi amor, ahora sí que la gente no se lo puede perder, sábado 28 en las instalaciones de Azteca Jusco aquí en el Distrito Federal. Un saludo para mi compadre Johnny también. Claro que sí, beso. Seguimos al extremo.